Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. La noche del 10 de mayo, las jornadas culturales llegaron al cantón Pedro Vicente Maldonado con el repertorio musical de la banda sinfónica La Tuna y el trío Pichincha. Muy bonito, o sea, muy animado. Como le dije, es la primera vez que asisto y me encantó. Muy bonito. Que siga cada año, siga siendo mucho mejor. Y si Dios me da vida, estaré aquí presente. Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad.